Hola a todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les mostraré cómo realizar un maquillaje simple con efecto mojado, brillante y adaptado a todas. Para realizar este maquillaje utilizaré sólo tres productos, una sombra de ojos marrón oscura, una sombra de ojos muy clara, aperlada y con glitter y terminaré el maquillaje con un rímel. Yo soy italiana, estoy aprendiendo el español, por lo tanto pido paciencia de vuestra parte. Sólo aprendo porque quiero comunicarme mejor con la gente que me sigue. Toma una sombra marrón con un pincel plano. Para trazar la línea y crear un efecto de ojo de gato, me ayudo con una servilleta. La posiciono siguiendo una dirección precisa. Debe conectar el ángulo externo del ojo y el final de las cejas. Aprieto el pincel sobre los párpados y sobre la servilleta para trazar una línea. Continúo presionando el pincel sobre los párpados y poco a poco creo una suerte de pequeño triángulo alargado en el ángulo externo del ojo. Para poder hacer esta operación y ver bien qué estáis haciendo, os recomiendo que inclinen la cabeza y alcen el mentón. Aplico la sombra hasta cerca de la mitad del ojo. Saco la servilleta y obtengo este hermoso efecto. Ahora debéis miraros al espejo estando derechas. Para poder corregir o ajustar la inclinación de la línea que habéis creado. ¿Cómo hacer que la inclinación quede igual en ambos ojos? ¿Qué referencias podéis tomar? Podéis tomar dos pinceles, posicionarlos de tal manera que sigan las líneas que habéis creado. Y controlar si su inclinación es la misma en ambos ojos. En mi caso, un ojo está un poco más caído, pero como podéis ver, la línea que he creado es similar a la que tracé sobre el otro ojo. Aplico la sombra con el mismo pincel también sobre la parte inferior del ojo. Si vuestros ojos no son tan similares, si tienes asimetrías, si un párpado es más grande que el otro o está más caído, es mejor evitar dejar esta línea muy marcada, como si fuera una línea de un delineador. Porque las diferencias resultarán más evidentes. La sombra de ojos degradada ayuda muchísimo a esconder las diferencias entre un ojo y el otro. Para degradar la sombra de ojos, mover el pincel desde el interior hacia el exterior del ojo. Si esta línea parece muy marcada, podéis tomar un pincel redondo para matizar y degradar solamente la parte final. El efecto final que debemos obtener es un efecto que levante el ojo. Este efecto la queda bien a todas, incluso a las más jóvenes que buscan un efecto de ojo de gato. Si os fijáis, tengo un ojo con más párpado que el otro. Entonces tengo que utilizar un maquillaje correctivo para esconder esta diferencia. Repasó el pincel en esta zona y después degradó la sombra para reducir la amplitud de los párpados y hacerla ver más sutil. De día, las sombras aperladas con glitter podrán parecer muy evidentes y excesivas. De noche bajo las luchas artificiales quedan mucho menos notorias y más sutiles. Estas son las sombras de Neve Cosmetics. Hacen parte de su nueva colección. He pensado en utilizar esta sombra. La despego con el dedo y la aplicó sobre el resto del párpado para crear este efecto, que sería el efecto mojado. Si queréis que este efecto sea todavía más luminoso, siempre con el dedo aplicad la sombra insistiendo solo en la parte central del párpado. Con la misma sombra podéis obtener efectos diferentes. Con el dedo muñique, tomad un poco y aplicadlo en el ángulo interno del ojo. Y lego degrada la sombra con un pequeño pincel. Termino el maquillaje con un rimmel. Yo he utilizado un bello labial rock intenso. Espero que el video os haya gustado. Hacedme saber en los comentarios si este maquillaje os parece fácil de hacer. Si queréis que traduzca más tutoriales de este canal al español, pedidmelo en los comentarios. Un beso y hasta pronto y buen maquillaje.